Mi mamá me hizo un ramito súper bonito de flores que me lo llevo de regalo y media hora tomó el trámite. ¿Y la familia no te presiona con la fiesta? Ya, parte una fiestecita. No, ¿sabéis por qué? Porque se van a casar mis papás ahora. ¡Ay, voy a aprovechar! Mis papás cumplen 50 años este año. Las boas de oro. Las boas de oro. Así que la fiesta va a ser para ellos. Y ahí yo aproveché a invitarme a... Esbolseándole a la familia. Entonces te parece que de verdad eres un manito de agua, ¿no? Es que en eso sí. Yo la verdad soy súper generosa con todo, pero en eso encuentro que no. Es que es mucha plata, Mauro. Es mucha plata. Es mucha organización también. Mira, yo ahora, mi primer evento en el hotel que vamos a inaugurar ahora en diciembre, el primer evento, y créeme qué expresión, es el matrimonio de mis padres. Y la verdad, es una cantidad de pega, porque hay que ver el tema del banquetero, la carpa, la música, la decoración, que la pruebe menú, que les gustó esto, que no les gustó el otro. Entonces, oye, y todo eso requiere de mucho tiempo. Y no lo quieres para ti. No, no tengo paciencia.